Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo lirio Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo lirio El que no sabe de amores, llorona no sabe lo que es martirio El que no sabe de amores, llorona no sabe lo que es martirio El que no sabe de amores, llorona no sabe lo que es martirio